Música 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 El punto de que vamos a bajar un rígito ahora Tenemos a Víctor ahí, mi hermano Víctor Que tiene las sustancias extras Música 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 Ahora aquí estamos en Jurassic Park Y tenemos unos animales extraños Bueno mi gente, el tron se mojo y todo Aquí fue que cayó el tron ahí ¿Qué fue lo que pasó entonces? Loco, mira, fracasó el tron Las baterías murieron De clavado De clavado, hermanito ¿No crees que se abra vivo? La verdad, la verdad Hay que buscar un poco de arroz para tirar Pero muy bien el tron A ver, avance el tron ¿Estás viendo lo que estamos haciendo? ¿Cómo estás viendo? La palabra Seguir Porque cuando no hay carbón Esto es lo que hay Vamos a hacer una pequeña cenita Estamos rústicos, pero no vamos a comer rústicos Enséñame la memoria Estoy no Ni en NOA Aprenda ¿Y qué pasa? Que no hay fuego ¿Y si tenemos un par de carbón, Iván? ¿Eso es lo que me trae? ¿Una brasa? Sí, sí, sí ¿Se apagó la... Eso sí, cuando yo meto esas dos ramas que yo traje No, no, eso no se va a meter Se va a ver, se desfrutó ¿Eso se va a meter? Un decón ¡Tú verás! ¡Oh, tu mirada ya ni te encontró! Estamos intentando Hacer un afogaste No eres intentando Es que te salió ahumada ¡Prensimo, prensimo mi gente! ¡Fogaste! 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 Dale, te te pero mucho hermano esto mire esto se ha vuelto más difícil de lo normal porque consumen tiempo mi gente mire ay 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 si fue gotafo está en falla hermanito qué pasa ya casi una hora y media para aprender esta vaina buscando adentro miren se luchó pero la aprendimos la focata se logró mira y 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